hola hola chicas estamos aquí en burlington y les voy a mostrar la parte donde está la ropa sexy miren ese lo tienen en 13 dólares lo tienen en este color rojo encendido y en ese rojito más oscuro tipo rojo vino 13 dólares esta es una faja y si esto es una faja y esta faja sale en 13 dólares miren como también lo tienen en verde qué hermoso este en verde este es el mismo si verte bien bonito a ver aquí tienen más estos todos están en 13 dólares miren qué hermosos este que es así como uno de él voy a quitar este para que vean qué bonito en 13 o miren el arch lo bajaron ya a 9 también tienen este de santa una santa sexy tienen más fajas a ver este aquí no es diferente está bonito 13 dólares aquí tienen más es el mismo estilo pero diferentes colores miren lo bajaron a 7 s este en 11 este en 11 a ver este de hecho ese rosado celeste estos miren shorts son este calzones tipo short pero no tienen el precio este está bonito también en 13 dólares este otro en 13 en 12 dólares este es un set este es el 7 calzón y verá este otro también está bonito son 3 por 7 oigan esta vez y fuente diseña mucha ropa íntima preciosa vean esto vean esto está bellísimo y este sale en 14 que hermosuras de zapatos a ver estos están en 20 estos aquí salen en 22 qué bonitos estos de aquí están en 10 dólares luego estos de jessica simpson están en 28 estos cuántos salen estos flats en 19 13 estos en 27 miren estos los bajaron en 22 michael kors en cuánto salen estas plataformas en 60 hoy estas botas a ver estas botas en cuánto tienen estas botas en 15 dólares 15 dólares 15 dólares 15 dólares que bonita me encanta el color lástima que son 7 si fueran 8 a ver estas en 8 están en 25 dólares también están lindas pero me gustan más estas esto de verde y negro becha miren esto está precioso miren tienen estas botas michael kors y tenían que ser 10 en 100 dólares miren chicas es el estilo que yo quiero en 10 que coraje que coraje y están preciosas preciosas les digo es que yo quiero unas gucci que están están en mil 400 dólares entonces obviamente no quiero gastar tanto en unas benditas botas y las gucci me gustan porque son así finitas delgaditas y entonces puesta con jeans se ven elegantes entonces cuando mire este estilo de michael kors lo he buscado lo he buscado en negro pero bueno voy a ver no me doy por vencida todavía no no se apenas estamos empezando mejor dicho el invierno a ver este este en 30 yo sé que voy a encontrarme ese tipo esas están lindas 15 o este color está para matar miren qué he hecho que está de hechos bellos y no tienen precio pero todo lo que yo agarro que me gusta no está en mi tamaño vean estas en 60 de steve madden miren estos zapatos de steve madden este estilo está muy de moda 50 encontré estas otras de michael kors y vean qué bonitas que se ven me encanta el color tendrían que ser 5 y estoy en área donde dice este 8 por si acaso pero están mal colocadas estas igual están en 100 estas son un dupe también algunas de diseñadores que están así muy muy de moda con estas grandes plataformas estas están en 27 estas otras están preciosas miren de michael kors en 10 tantas cosas hermosas pero todas en tamaño grande miren estas en cuánto salen en 22 dólares me imagino que eso es para un disfraz estas esta en 28 fandas de cuero vegano17 dólares no está así bien elegante este está en 30 esta que hermosa en 8 en los que estén igual van a estar en 8 8 nueve diez de K&Y esta la tienen en cuarenta y cinco este de Dell bonito de la bella y la bestia en veinticinco no sé, ustedes van a pensar que yo estoy loca pero me encanta esta camisa lo que me gusta es las mangas tan llamativas yo sé en ocasiones me cargo unos gustos treinta y cinco dólares esta, miren la chaqueta, cuero vegano hablando de mangas, miren esta otra diecisiete es que hoy es el día de las mangas lindas miren esta otra ¿qué opinan ustedes? ¿sí? ¿no? ¿tal vez? me lo dejan saber, esta está en veinte esta también está linda precioso en veinte si te vistes todo de negro con una pieza así como esa perfecta trece dólares entonces luego tenemos este suéter bello en treinta y cinco que marca es of carla pero miren estos están muchísimo más caros si ustedes van a a Macy's así que estos suéteres salen buenos de buen precio aquí este de Tommy en veinticinco en veinticinco corazoncito ese en siete esa en nueve miren que hermoso esta esta sí cortada a ver en diez dólares oh wow un buen precio otra de mangas interesantes esta está en diecisiete dólares está linda este está en trece usualmente esta marca siempre está en trece dólares treinta dólares este suéter de Karl Lagerfeld esta otra blusa en diecisiete miren esta esta otra en diecisiete quince dólares chicas es que les digo hoy fue el día hoy fue el día veinte dólares miren esta otra y es que no sé si pueden apreciar las mangas también es que se ven de buena calidad preciosa esta también está bonita me gusta el color para salir unos jeans diecisiete dólares simple pero elegante este 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 en veinte y esta de aquí en diez oh diez dólares oh está bonita me gusta el color el color de este está linda me encontré otra en diecisiete dólares este de Michael Kors está en treinta oigan que no es mi culpa este de aquí está en ocho dólares y miren esta otra con estas mangas llamativas y bellas este en cuanto sale en veinte dólares esta está en diecisiete esta negra de Tommy esta es como una ya una básica de invierno este está en veinticinco dólares veinticinco dólares uy yo hace tiempo tenía este miren está ahí manchado alguien lo manchó diecisiete dólares yo hace años me había comprado este suéter idéntico idéntico y se me dañó por bruta lo eché ahí con otra ropa y se me dañó y miren aquí lo tienen pero este está manchado y este suéter se ve tan bonito con unos jeans te sientes tan cómoda pero te ves tan elegante veinte dólares y seguimos con esta trayectoria de blusas bellas miren que mangas más lindas veinte este otro en quince este suéter de corazoncitos no solo para navidad esto está bueno hasta para san valentín diecisiete este es puro puro brilloteo miren veinte dólares las mangas también linda esta en veinte ay que se que me cae esta en trece y vean la manga esta camisa está a buen precio nueve dólares y vean el color que bonito esta de calvin klein está en veinte otra extravagante de mangas bellas diecisiete veinte dólares veinte dólares otra camisa de cuello en diez dólares bueno yo chicas llevo algunas cuantas aquí para medirme a ver que tal se me ven nos vemos en otro video dios les bendiga bye